Es un sacrificio enorme ser un dreamer y tratar de obtener una educación colegiativa o tratar de seguir estudiando en la universidad. Pues como sabemos ahora, hay leyes y normas que, por decir, atrapan a los dreamers para que paguen conjeturas fuera del estado, que no sean aceptados en tres universidades de Georgia. Y entonces es algo muy difícil emocionalmente y mentalmente, tiene un peso enorme. Pues yo, como dreamers, personalmente he tenido que trabajar dos a tres trabajos para poder seguir estudiando. He tenido que sacrificarme mucho más comparado con otros estudiantes que pueden pagar la conjetura estatal y que tienen otros tipos de ayuda gubernamental. Entonces sí, es muy difícil. Hay días que uno ya se quiere rendir y tirar la toalla, pero como digo, tengo que seguir adelante porque mis padres me tiraron en este país, cruzaron miles de millas para que yo pueda tener una oportunidad, entonces tengo que aprovecharla. ¿Cómo te ayuda a ti esta beca? Es una ayuda enorme. Mil dólares es algo enorme. Esa era la diferencia entre poder seguir estudiando aquí o tomar otro semestre de receso para poder reunir este dinero para poder pagar la colegiatura que ahora estoy pagando. Entonces, una ayuda enorme. Y gracias a Aves y gracias a Nicola, a todos ellos por darme la oportunidad de seguir estudiando. ¡Gracias!